En Santo Domingo hay cuatro restaurantes que recibirán el Certificado de Buenas Prácticas en Alimentación Saludable del Ministerio de Salud. Bélgica Anchundia, nutricionista, explicó que se toma en cuenta el expendio de ensalada, el uso de sal y azúcar y las cantidades adecuadas de calorías. Que ellos entreguen consejos de alimentación saludable a toda la población, a todos sus usuarios. Es muy importante recordarles que con esta estrategia estamos disminuyendo lo que son enfermedades de obesidad y sobrepeso. René Maya, dueño de La Castellana, recibirá el certificado. En su local atiende 150 clientes. Esto le permite crecer e incentivar la buena nutrición. Nosotros aportemos la nutrición necesaria que necesita cada uno de nuestros clientes. En este caso evitando lo que son lesales y azúcares en altos niveles, que eso causa un malestar a nuestros clientes. Entonces nosotros con este medio nosotros tratamos de dar una alimentación sana y equilibrada a cada uno de nuestros clientes. Además, desde el Ministerio de Salud se incentiva para que el sector privado establezca los espacios adecuados para los lactarios. Es decir, que cuenten con lugares para que las madres de familia puedan alimentar a sus hijos. En la provincia solo una empresa privada cuenta con ese servicio, recalcó Percy Esquiñones, directora del Distrito 1 de Salud. Un ejemplo es el banco de Pichincha, el que queda en toda la avenida Sáchila, al frente de la Policía Nacional. Este banco tiene, ellos certificaron como un espacio, una sala de lactario móvil y es lo que nosotros le estamos implementando a todas las instituciones. Las entidades privadas tienen 180 días para implementar estrategias y crear los lactarios, de acuerdo a la resolución 266 del Ministerio de Salud.